Para mis paisanos que viven allá, les traigo de acá saludos hermanos. Nobles borincanos, dejen ese orgullo, y en esto yo incluyo al grande y al chico, pero vuelve a Puerto Rico, boricua, que aquí está lo tuyo. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Buscar tu alegría, tu mejor partida, y no dejes tu vida, boricua, en la factoría. De noche y de día, por acá yo tuyo, y el compadre Yuyo, te dice también, pero vuelve a Borinquen, boricua, que aquí está lo tuyo. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar. Vuelve borincano, patricita, que te espera tan bonita, no se cansa de esperar.